Hola, somos los pastores Danilo y Gloriana Montero de la iglesia Lakewood en Houston, Texas, y queremos compartir contigo unas ideas y unos consejos de cómo estar en estos tiempos de crisis, en estos tiempos donde todo el mundo está quieto en sus casas y espero que puedan ser de mucho provecho para ti. Hay una historia en la Biblia que es la historia de David cuando era fugitivo del rey Saúl y que reúne algunos principios, algunas ideas muy bonitas para nosotros. Me han inspirado mucho y confío que lo hagan para cada uno de ustedes. Es una historia que se da precisamente cuando él sale de la casa de Saúl después de haber sido un héroe nacional y el rey tiene celos de él, lo persigue por mucho tiempo y tal es la persecución que David decide salir de la tierra de Israel para refugiarse entre los filisteos. Los filisteos le dan una pequeña ciudad a él y a sus 400 hombres y ellos piensan que finalmente van a estar en paz en esa tierra, pero se llevan la sorpresa mientras están afuera en una campaña militar que unos enemigos, archienemigos de Israel también, entraron a la ciudad de David y la arrasaron, la quemaron y se llevaron a todos los familiares. El golpe es enorme, los hombres de David y él se tiran al piso cuando descubren lo que ha pasado y rompen a llorar y dice la historia hasta que no les quedaron lágrimas más para llorar. Y cuando, como si eso no fuera poco, pues se levantan los hombres de David y ya comienzan a hablar en medio de su dolor de apedrear a David. Lo dicen porque la idea, creo yo que el que tuvo la idea de salir de las fronteras de Israel había sido David y ellos lo ven quizás como un mal augurio, como más bien una mala consecuencia, más bien, de la decisión que él había tomado. Así es que tenemos a un hombre en el momento más oscuro de su vida, en donde no solamente ha perdido a su familia, sino que también ha perdido a sus amigos por instantes. ¿Qué hace uno? ¿Qué podemos hacer en momentos tan fuertes como ese? La tiró al piso y escuchó al Señor, buscó al Señor y escuchó la voz del Señor. Y literalmente nos dice la Biblia, David se fortaleció en el Señor. Y este es quizás el primer consejo que encuentro para mí y para cada uno de nosotros. Hay una fuerza en Dios, en la presencia de Dios, en el sentarnos, incarnos, a hablar con Dios, que está en el cielo, pero también que está cerca de las personas que lo buscan. Y hay una fuerza, hay una renovación. Dios dice en su palabra que Él da fuerzas al que está cansado. Y Dios está cerca de los afligidos de corazón. Y yo quiero invitarte, como yo lo he hecho en algunas ocasiones en mi vida, cuando he estado en esos momentos, te quiero invitar a que busques a Dios junto con tu familia, busques a Dios a solas. Cuando la cosa se ponga más difícil en casa, cuando quizás tus expectativas no se cumplan en tu cónyuge o en tu familia o en el trabajo, lánzate a los pies del Señor, espera en Él, derrama tu corazón delante de Él y deja que la presencia de Dios llene tu vida. Creo que es una de las mejores cosas que podemos hacer en esta en este tiempo. Nuestra familia, nuestra familia lo está haciendo, estamos teniendo un tiempo con Dios, hablamos con Él, le ponemos nuestras peticiones y necesidades y dejamos que Él nos ven, nos visite con su presencia y con su paz. Lo otro, lo otro que es importante es que cuando David hizo eso, escuchó la voz de Dios. Y eso es una cosa increíble de pensar, o sea, no sé cómo los seres humanos podamos escuchar la voz de Dios, pero los cristianos entendemos que Dios nos habla en el corazón, nos habla adentro y la voz de Dios siempre es una voz de paz, es una voz de esperanza. Y de dirección. Y de dirección. Y el Señor le dijo a David, levántate y le dio una estrategia, levántate porque si tú te sales de acá, y esto para mí es clave. No puede quedarse hundido en la frustración, en la tristeza. En el lamento. En el lamento. O puedes escuchar la voz de Dios y hacer algo. Y en ese sentido yo aconsejo y estoy buscando en esta época de nuestros días, Señor, dame una palabra, dame una dirección en tu palabra. La Biblia está llena de momentos, de ejemplos, de fe, de versículos, que de pronto fueron muy puntuales, una promesa para alguien en una historia, en un contexto X, pero eso es lo poderoso de la palabra de Dios, salta de ese contexto y en algún momento se aplica a nosotros. Busca en las escrituras un consejo, una palabra que te guíe en este momento y eso te va a dar fe y te va a ayudar. Y entonces lo tercero fue una estrategia. Busca a tus enemigos, los vas a alcanzar y vas a darte cuenta que en el momento de tu mayor desesperación, Dios trae esperanza y abre la puerta para que sucedan cosas que ni siquiera imaginas. Esa es mi confianza también. Muy bien, queremos tomar un momento ahorita para orar por ti y que puedas permanecer en ese lugar de fe también. Señor, yo te pido por cada persona que está escuchando y que tal vez en su corazón dice, no tengo una fe fuerte, pues yo te pido que este sea el momento para que la fe se fortalezca en cada persona y te pido Señor que podamos tener como base tu palabra y tus promesas y descansar en ellas. Decidimos también Señor no traer basura, no traer información de malas noticias y pesimismo a nuestro hogar que alteren la paz. Decidimos permanecer Señor en tu palabra y en tus promesas y creer que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien y esta crisis no va a ser la excepción en el nombre de Jesús. Amén. Si aún no conoces a Jesús y quieres empezar una relación con Él, encuéntralo en www.contagiodefe.org. Hola.